Ah, pero esta sí, pero lista, lista, lista y pero, bien ágil, esta es una hembra, una hembra azul, mirlo, con un ojo azul y el otro si va a ser un color almendra, es un ojo azul y el otro color almendra, muy bonita, parala bien, parala bien, ahí suéltala, abajo, abajo, parala, eso es, suéltala, a ver qué caras hace. Esta quiere, eso sí, ahí está, está bien, pero súper lista, a ver, bájala, a ver qué caras va a hacer, a correr, patitas corriendo, listo, ahí están los cuatro que son, listo, agárrate este, agárrate el macho este, el rojo, Sí, o sea, nomás hoy le tenemos que mover, no, 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 el macho, el dorado, el dorado, ese ya ves este, creo, ¿no? Sí, ya, nomás tenemos que, que mover este, esos tres, porque este ya está. ¿Dónde está? Tiene que estar aquí.